Esta música esta buena de verdad ¡Ay! Un saludo para mí, mi amor Y esto es para todas las morridas y morridas de México y el mundo Esta es la ponca pancita prima Y ahí va para Lincoln, Rigoberto, en Estudios, Bolendú Y esto va para todas las latas, Phoenix, California, échale en Chicago Y con esto nos vamos a Paracruz, Coluca, Oaxaca, Puebla y todo el Distrito Federal Y que se escuche la batería y el ritmo Y a Chalea Dorento, Zacatecas, San Luis Pecosí, Jalisco Y no te rajes Guanajuato ¡Oh! 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 Y cuándale, cuándale a la tuba roncho Y piquen esos teclados, Chapo Y a la vez salimos para todos los vaqueros Y echale el gol para todos Fulas para secar ¡Echale floques! ¡Suéndale, suéndale! ¡Quieres un nuevo pantopa! ¡Ramón Serrano! ¡Hasta Nueva York! ¡Suéndale, suéndale! ¡Suéndale! 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 ¡S